¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte a ningún pana Te rindiste de buscar y no te llena nada Ya puedo verte diciendo que me amas Te como y me llevo al desayuno a la cama Haciendo el amor cuando nos entren ganas Por más que nos vemos yo te echo de menos Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando en la madrugada Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver Y ven confésale tus secretos a mi almohada No sé el humo de lo que hizo De pares no había aviso Te llevé a la cama y terminamos en el piso Cuando me saltas con ritmo como un loco yo improviso Ay, yo te quiero ver Si vas a pesarlo por favor no pares Solo estoy pidiendo una sola vez Conmigo estás mejor porque la pasas diferente Ay, yo te quiero ver Si vas a pesarlo por favor no pares Solo estoy pidiendo una sola vez Conmigo estás mejor porque la pasas diferente Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando en la madrugada Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver Y ven confésale tus secretos a mi almohada No te vayas, quédate Sigue bailando que nadie nos ve En este disco no hay de tu nivel No hay que ocultarlo, tú lo puedes ver Buena de todas las maneras Tú ponme el lugar que quieras Que yo te robo donde sea Te estaré esperando afuera Dime qué vamos a hacer si nos tenemos ganas Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte a ningún pana Te rendiste de buscar y no te llena nada Ya puedo verte diciendo que me amas Ve como y me llevo el desayuno a la cama Haciendo el amor cuando nos entren ganas Por más que nos vemos yo te echo de menos Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Pa' que después no estés llamando en la madrugada Yeah Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver Y ven confésale tus secretos a mi almohada Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Si lo puedes hacer pues hazlo de una vez Y ven confésale tus secretos a mi almohada Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver Y ven confésale tus secretos a mi almohada Sígueme, sígueme No te pierdas hasta donde te pueda ver No te pierdas hasta donde te puedo que tú No te pierdas hasta donde te pierdas Gracias.